este vídeo va a ser diferente sinceramente no sé ni de qué voy a hablar ni de cómo se va a titular pero mi conciencia me dice que exprese todo lo que siento o no siento todo lo que pienso o no pienso siendo seres regidos por este sistema en el que lo único que importa es el dinero que es la representación del miedo por supuesto creando nosotros este sistema el camino de la vida es maravilloso pero a la vez muy complicado de ahí radica su maravillosidad pero es más complicado estar dormido o estar despierto dormido asentar con todo lo que te dicen sumergidos en una constante ignorancia llenos de frustración y rabia creyéndose ser felices o infelices en una falsa felicidad o infelicidad creyendo cosas que no son provocando sentimientos falsos amando o odiando algo que no es real despierto empezar a cuestionarte cosas comenzando con pocas y acabando cuestionando todo hasta el punto de cuestionarte tu propio despertar asumiendo que si piensas estar despierto significa que sigues dormido dormido pero cuestionando todo y empezando a comprender a comprender la verdadera naturaleza de las cosas a comprender que todos somos uno y uno somos todo comprender que para despertarte tienes que dormir antes y para dormir hay que estar despierto comprender que vivimos en una paradoja que para existir el antes tiene que existir el después que tanto pasado presente y futuro son lo mismo y forman parte del todo coexistiendo todo a la vez siendo el tiempo una mera percepción ese tiempo que nos domina y que nos atrae las preguntas que nos hacemos son las que nos lleva a este despertar este despertar que necesita nuestra conciencia conciencia que poco a poco nos absorbe y de ser una persona pasamos a ser otra que actúa bajo la conciencia que se manifiesta en nuestro cuerpo físico ese cuerpo esa imagen que un día se para delante del espejo y mira ese reflejo y se hace la gran pregunta soy realmente ese ser que veo a través del espejo o quién soy realmente realmente soy esa persona que crearon mis padres con ese nombre con esa identidad una identidad disociada totalmente por el ámbito en el que vivimos bajo la educación que nos aplica en educación totalmente manipulada y corrompida por personas que tienen el conocimiento pero no comprenden haciendo de sus atrocidades el ser que soy a día de hoy y tanto él soy yo como yo soy él llegando a comprender que el amor lo es todo que somos seres de luz y sabiendo que el objetivo es llegar hacia ella habiendo aprendido las lecciones correspondientes en todas las vidas de la vida lecciones que se nos presentan en el día a día llegando a la lección final que es el apego la base de todo sufrimiento es apego y sufrimiento que paradójicamente nos ha llevado a ser la persona que somos en este preciso momento y nos ha hecho comprenderlo todo comprender que si quieres comprender los secretos que nos ha guardado el universo tienes que comprenderte a ti mismo y para eso tienes que conocerte y saber quién eres realmente y dejarte fluir por la naturaleza y no la antinaturaleza saber que cuando pisamos una hormiga estamos pisando parte de nosotros pero la conciencia actúa y todo lo que pasa pasa por alguna razón y nos otra que aprender tanto nosotros como la hormiga somos conciencia y la misma la misma unidad comprendiendo que nosotros fuimos la hormiga y la hormiga fue nosotros pensamiento que se sumerge más adentro y que te hace comprender que si el tiempo simplemente es una percepción y que tanto pasado presente y futuro es lo mismo nosotros seguimos siendo esa hormiga que salió de su camino y se unió con nuestro destino aunque el camino hacia la comprensión puede a veces resultar muy complejo debido a la dificultad de las lecciones que nos corresponde siempre habrá piedras que se interpongan en el camino cuyas piedras intentamos siempre esquivar en vez de pararnos coger esa piedra observarla y comprenderla llegando a entender que siempre es la misma piedra al igual que vosotros mi ser dictado por la conciencia está atravesando este particular y maravilloso viaje viaje que me ha llevado hasta aquí haciendo este vídeo soltando estas palabras sin saber si colgaré este vídeo y serán escuchadas el tiempo lo dirá o mejor dicho la conciencia actuará gracias por estar ahí vibrando alto albergando paz porque todos somos parte de lo mismo todos somos uno todos somos conciencia todos somos planetas 7 9 11 un saludo y nos vemos en siguiente vídeos